¿Qué tal amigos de BPI TV? Establecemos este contacto en la ciudad de Barcelona, la capital del estado de Anzuategui, para conversar con Brimer Marcano. Él es el secretario general de la Federación de Maestros Venezolanos en el estado de Anzuategui, para tocar temas en cuanto a las situaciones que están viviendo actualmente los docentes, por lo menos en la zona norte del estado de Anzuategui, ya que han vivido ciertos atropellos y también negligencia por parte de autoridades. Brimer, coméntame, ¿en qué situación está viviendo actualmente el docente en el estado de Anzuategui? La situación que vive el maestro en el estado de Anzuategui es precaria, es crítica, es una situación de indolencia de parte de las autoridades, tanto nacionales como regional, porque pareciera que muy poco le importa a las autoridades de los organismos del Ministerio de Educación y de la Dirección de Educación cuáles son las condiciones de que el docente transformador de la sociedad vive para poder sentirse de una manera dentro de las condiciones país, se pueda sentir cómodo para hacer un trabajo que va a transformar generacionalmente nuestro país, para tener buenos ciudadanos, para tener una ciudad y unos ciudadanos que merecemos. Pero lamentablemente estamos golpeando a esa materia prima que transforma, que genera cambio, pero que no se le ve por ningún lado la buena intención, sino todo lo contrario a esa buena intención de que generar cambio y transformación en el bienestar de la gente para que se pueda sentir bien y pueda tener sentido el poder cumplir con sus labores que son de principio, de ética y de buenos resultados para una sociedad que va en decadencia. Bien, ahora podemos detallar y mencionar algún tipo de atropello que han tenido y denuncias que hayan hecho algunos maestros a la Federación. Cómo no, mire, las denuncias a nivel, particularmente en la gobernación del Estado, la profesora Daría Marchel de Millán, quien es la directora de Educación, nosotros hemos denunciado sus atropellos. En primer lugar, es una persona que no cree en los sindicatos, es una persona que le da la espalda a los sindicatos y no cree en el respeto a las leyes. Nosotros reclamamos en algún momento que nos sentíamos atropellados por el chavismo y resulta ser que ellos actúan peor que el chavismo. Nos engañaron una oferta electoral a través del gobernador Barreto Sira, que nos enganchó con su bienestar y atención hacia los estudiantes, hacia los docentes, y resulta ser que ahora utilizan policía para poder destituir a docentes. En este caso, el día 7, martes 7, sucedió con la profesora Laila en la ciudad del Tigre, en el colegio CI Manicerito, donde se presentó un agente policial con la directora que ellos nombraron para destituir a la directora, que tiene más de 13 años, una preparación académica. ¿Y por qué? Bueno, porque a ellos les da la gana. Así de sencillo. Aquí no están respetando el ejercicio de la profesión docente, aquí no están respetando el contrato colectivo. Nosotros planteamos al gobernador una mesa de estabilidad laboral para evaluar el desempeño de los docentes, el currículo de los docentes y, por supuesto, el trabajo que este docente ha venido desempeñando en su trayectoria si merece ser considerado para la titularidad de los cargos. Esa mesa se instaló, los gremios estuvimos de acuerdo, resulta ser que después de tanto trabajar y llegar al punto donde se convergen de acuerdo al contrato colectivo y a la ley de educación, cuando vamos a discutir presentes los currículos, los docentes, resulta ser que la directora de educación rompió la mesa. Para romper la mesa de diálogo, ya no hay más nada que buscar. Aquí es simplemente, nos sentimos atropellados y las decisiones las están tomando exclusivamente como tipo club de amigos, pero exclusivamente los adecuados. Así de sencillo. Y están violando no solamente los derechos de los trabajadores, sino que también a los docentes los atropellan, les cierran los turnos teniendo la matrícula, porque a ellos les da la gana. Y quieren cambiar a los docentes para sitios que no les da su salario, los ingresos no les dan para cubrir, estar en otras instituciones para cubrir su trabajo. Entonces los cambian sin condiciones de aceptación del docente. O sea, violando totalmente, esto es un atropello general, de verdad que es fuerte. Bien, ahora, el próximo lunes tendrán algunas reuniones para tomar acciones, ya a nivel nacional, en cuanto a las federaciones de maestros a nivel nacional, Sucre ya por lo menos se mencionó en que se iba a ir a por lo menos a un paro indefinido. ¿Qué se espera en el Estado de Anzote y qué se espera sobre estas posibles acciones? Aquí en el Estado de Anzote no se espera algo diferente. Es necesario que la población docente, los padres representantes que también se ven afectados, salgamos a apoyar a nuestros maestros el día 16 para protestar por la forma, el atropello, no solamente desde el punto de vista de la acción y de la desconsideración y violación del contrato colectivo, sino que también para apoyar a sus docentes para que sean mejorados, para que puedan tener calidad de vida, para que puedan tener condiciones de trabajo. Y con ello también tenemos que sumarnos al reclamo, no solamente de las condiciones laborales, del atropello y rompimiento del contrato colectivo, sino también de las infraestructuras, de las infraestructuras y las condiciones de trabajo que tienen los docentes y quien vive, cada uno de esos estudiantes que con los movimientos sísmicos que están dándose en todo el mundo y que Venezuela no es parte de ellos, no se escapa de esa situación, de las infraestructuras que están débiles, agrietadas, en peligro, podamos correr el riesgo que sucedió, que se presentó hace dos años acá en la escuela de Guanta, donde murió lamentablemente por la caída de una viga, una niña y otros niños quedaron totalmente, y ese es el peligro que corremos en la escuela cacique Cayurimen, Cerro de Piedra, al lado del vertedero de basura, donde nadie invierte, las alcaldías se benefician de ese trabajo. Bien, ahora para culminar, el 16, el 16 se espera entonces la movilización, ¿tienen algún sitio establecido rápidamente? Tenemos el sitio establecido, protestas frente a las zonas educativas de todo el país, y Anzuategui va en protesta, va a la lucha, va por los derechos de los trabajadores, y vamos a reclamar por el justo salario y por las reivindicaciones que nos corresponde contra la sociedad colectiva, y también protestar en contra del engaño del ministro de Educación, en contra de los beneficios de los educadores del país. Muy bien, muchas gracias. Eran palabras de Brimer Marcano, el secretario general de la Federación de Maestros del Estado de Anzuategui, comentaba y denunciaba también los atropellos y negligencias por parte de autoridades gubernamentales a los docentes y las condiciones, precarias condiciones, así lo mencionó Brimer, que están viviendo los docentes en el Estado de Anzuategui, y es por ello que el 16 de enero van a concentrarse en la zona educativa para protestar, y así exigir las reivindicaciones laborales y otras situaciones en su gremio. Información que aportamos del Estado de Anzuategui, José Alberto Ramírez, VPI TV.